Evitar la deforestación de la Amazonía es el objetivo que reunió a las autoridades ambientales colombianas en un hecho histórico para el Sistema Nacional Ambiental. La alianza se firmó en Mocoa, Putumayo, y busca salvar más de 48 millones de hectáreas de biodiversidad y servicios ambientales para el mundo. Uno a uno fueron ingresando los protagonistas de un hecho histórico en el futuro de la Amazonía colombiana. Sus procedencias distintas, el Caribe, el centro del país, el Pacífico, el Eje Cafetero, los Santanderes o la Orinoquía, todos unidos en un solo propósito. Descalzarse era el único requisito en señal de respeto para ingresar a un lugar sagrado como esta maloca construida en el Centro Experimental de la Amazonía, escenario perfecto en el pasado y en el presente para planificar el futuro de la humanidad. Un ritual indígena de armonización fue el preámbulo para que desde Mocoa se recordara la grave crisis de deforestación de la Amazonía, que en los últimos 20 años perdió más de 1.4 millones de hectáreas como consecuencia de la expansión de la ganadería, de cultivos agrícolas a pequeña y gran escala, la minería ilegal, ilegal, la actividad petrolera, el aprovechamiento de madera y la apertura de infraestructura. Y aquí lo que se está afirmando es todo el país y todas las regiones representadas ambientalmente, las máximas autoridades ambientales quienes ponen las prioridades nacionales en el tema ambiental. La unión a la que denominaron Amazonía Viva es una alianza por la sostenibilidad y la vida. Tuvo el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y entes de cooperación internacional y fue liderada desde la Junta Directiva de ASOCARS con el acompañamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de Colombia. Busca la capacidad del Estado para el despliegue logístico, técnico y de seguridad para obtener buenos resultados como los que ya se empezaron a dar en el primer semestre de 2021 con la reducción de la deforestación en esta zona del país en cerca de un 40%. Esta es la mejor oportunidad de decirle al mundo que estamos todos colocando ese gran grano de arena para empezar a luchar contra ese flagelo enorme que es el calentamiento global, el tráfico ilegal de madera, que es el tráfico de fauna. Muchos flagelos que están afectando no solo a Colombia, a la Amazonía, sino que afectan al mundo. Por Dios, aquí está la esencia de nuestros bosques. Si queremos cumplir con la disminución de los gases de efecto invernadero, si queremos llegar a un carbono neutro, tenemos que empezar por el corazón de Colombia y el corazón de Colombia es la Amazonía. Este pacto, considerado histórico, será presentado en la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow COP26 como una muestra real y concreta de protección de la Amazonía desde todas las regiones de un país. En cada jurisdicción hay múltiples problemáticas. Cada director tiene múltiples compromisos, pero entendiendo la importancia de la Amazonía no solo para Colombia, sino para el mundo, los directores tomaron la decisión de hacer presencia en el corazón de la Amazonía, en Mocoa. Primero, la concreción de un sueño. En segundo lugar, sentirse blindado y respaldado por los colegas del Sistema Nacional Ambiental, las corporaciones, los institutos de investigación, el Congreso de la República y nuestro órgano rector del Sistema Nacional Ambiental. Durante el evento se llevó a cabo la conformación de la Comisión Regional de Educación Ambiental CREA de la región amazónica y orinoquía con la participación de Corpo Amazonía, CDA, Cormajarena, Corpo Orinoquía, Corpo Nariño, CRC y la CAMP. Y adicionalmente, se llevó a cabo la conmemoración de los 25 años de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales ASO CARS, la entidad que agremia y defiende los intereses de las CARS, además de proponer lineamientos y estrategias para una adecuada gestión ambiental en territorio colombiano.